Indignados, incómodos y desprotegidos dicen estar los oficiales y voluntarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Quibdó porque desde hace un mes los trasladaron en comodato a un espacio de la Institución Normal Superior de Quibdó. No estamos contentos acá arriba, en la parte donde estamos. Estamos muy preocupados. Los carros llevando agua, sol y agua, se nos pueden exteriorizar, se pueden dañar, les pueden hacer un daño. Mejor digo, estamos muy preocupados. O sea, las instalaciones no están adecuadas para unos miembros del Cuerpo de Bomberos de Quibdó porque nosotros somos unas personas que estamos al servicio de la comunidad y tenemos que estar prestos para servir la comunidad y no estamos, mejor digo, estamos completamente indignados en la forma en que estamos. Nosotros nos trasladamos acá el 15 de diciembre hasta la fecha porque iban a, era el plazo de tres meses para adecuar la instalación de abajo y esta es la fecha que no ha pasado nada. Entonces estamos esperando a ver qué nos dicen para nosotros estar pendientes para trasladarnos a la fecha de abajo, a la instalación de abajo. Hasta ahorita apenas hicieron desbaratar y dejar allí. No le han vuelto a poner la mano. Entonces estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Estamos preocupados por esa situación. No nos dicen nada. No nos damos cuenta de nada. Pero ese no es el único inconveniente que deben sortear los nueve oficiales de bomberos. La inseguridad también los ronda. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente, pero estamos con mucha asesorra. El llamado que hacemos a la administración es que se pongan las pilas, ya, y que estamos despreocupados por esta situación, que pongan las pilas con las instalaciones desde abajo para nosotros trasladarnos de aquí a allá porque ya la normal nos está pidiendo este sitio. Ya, ya la normal nos pidió este sitio. Estamos preocupados. Tres meses. Y nos van a sacar antes de los tres meses porque necesitan llegar a la luz. A la intemperie se encuentran desde hace un mes las máquinas de bomberos del Benemérito Cuerpo de Socorro. Por ejemplo, íbamos a tener una emergencia en el barrio por el Caraño y este vehículo se nos quedó varado. Tuvimos que acudir a este, que tuvimos que atendir la emergencia. O sea que en este momento tenemos este solo vehículo porque ese vehículo está malo. Y los vehículos necesitan, ya los vehículos tienen un tiempo de trabajo y ya necesitan una revisión general para todos los dos vehículos. Con lo que tenemos, vamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos este solo vehículo, atendemos la emergencia con un solo vehículo y debido al vehículo, así mismo atendemos la emergencia. Por eso ya dije, con el único vehículo que tenemos. Y la compañía, pues ya que siempre, cuando es de manito el incendio, nos acompaña el aeropuerto, la policía, el ejército, que nos apoyan. Así, destruida, se encuentra la sede que por décadas permitió funcionar la estación de bomberos de Quibdó, única en el municipio. Quedamos con gestión de riesgo, que ellos habilitaban todos los materiales, que ya los tenemos. Y nosotros, el municipio, ponía la mano de obra, que también ya está contratada. Cuando iniciamos el proceso de mejoramiento, hicimos, primero, tumbamos toda la edificación que se tenía, que estaba en muy malas condiciones. Y encontramos un requerimiento que hizo el Colegio Manuel Saturio Valencia, que es el que está allá al lado, indicando que los predios eran de su propiedad. Hemos venido analizando toda la gestión predial desde la Secretaría de Planeación y con el apoyo del secretario jurídico. Estamos en ese proceso, fuimos, revisamos con ellos, encontramos que el municipio tiene su escritura, que la escritura incluye todo el predio. El día lunes o martes tengamos una decisión sobre la actuación que el municipio debe hacer sobre el predio y generar el proceso constructivo. Ya ustedes conocen la situación de asignamiento que están los bomberos, nos prestaron temporalmente mientras estaban en vacaciones los alumnos de la escuela normal. Ellos están ubicados hoy allá en una zona muy difícil, una zona muy difícil. Y entonces estamos buscando cómo rápidamente trabajar el mejoramiento de las instalaciones de bomberos. Esperamos que también este año podamos iniciar el proceso de construcción. Estamos gestionando los recursos del año antepasado para poder construir la estación de bomberos del municipio de Quidó. Ya tenemos unos diálogos con el señor gobernador, pero veníamos adelantando eso también en el gobierno nacional. Y que estaba interesado en también apoyarnos en el proyecto. Y aseguró que antes que finalicen los tres meses, estos oficiales y los voluntarios estarán en su nueva sede. El mejoramiento constructivo de los bomberos no demora mucho tiempo porque apenas se le va a hacer la cubierta y también lleva unos dormitorios. O sea, la zona de abajo es zona libre porque ahí van a ubicar los vehículos. O sea, eso se hace muy rápidamente. Entonces aspiramos a solucionar esta semana ese impasse que tenemos y poder iniciar en el proceso constructivo en ese sitio que es de la gobernación, porque nosotros tenemos la, de la alcaldía, porque nosotros tenemos la escritura que nos habilitan para poder usarlo. Mientras esto sucede, William Calimeño, esto es lo único que pide. Eso es lo que pide un lugar digno y seguro, porque nosotros somos una persona que estamos para atender la ciudadanía Quisdosella. Y miren la forma que estamos, nos encontramos. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.